...a ir a otra información y que presten atención que tiene que ver con algo que de alguna manera nosotros hemos conversado, que es toda la censura que existe en los medios. Vamos a revisar este momento con el ambiente y ahí les explicamos de qué se trata. Bueno, está la madre ahí obviamente idiomática para entender, pero es un canal ruso independiente que cierra sus transmisiones y lo más llamativo es lo que va a ocurrir ahora, que es no a la guerra de todos sus equipos en relación a... ahí está, precisamente ese momento. Claro, se acaban las transmisiones, ellos se van del estudio. ¿Ellos deciden cerrar de manera voluntaria? Aparentemente no, obviamente hay presiones, como ha ocurrido con varios otros medios. No es que hayan ido a cerrar el canal. Independientes. Se sabe que hay un aparato estatal ruso importante de control de medios en los últimos días y también entonces hay información respecto de este canal que es, como ya decíamos, independiente, que se había estado dedicando a cubrir los hechos, pero con palabras que han estado prohibidas por la autoridad rusa como guerra, como invasión y como ataque. Esas palabras no se pueden pronunciar por parte de los profesionales de los medios de comunicación, incluso so pena de ser detenidos porque puede ser eventualmente un delito. Pero ellos cierran diciendo no a la guerra y, de hecho, después ponen el lago de los cisnes, que también fue una forma también de protestar durante los 90. Hay todo un simbolismo en sus transmisiones y que tiene que ver con la imposibilidad de informar de la manera que obviamente los medios tienen que hacerlo en un contexto como esto al hacerlo en Rusia. Y, como decíamos también, que esto se suma a un sinfín de decisiones que han tomado también medios internacionales que trabajan en Rusia. ¿Cómo despedir a sus trabajadores precisamente por esta imposibilidad de poder hacerlo de la manera idónea y con esta limitación? De hecho, muchos reportan que ahí está el lago de los cisnes que se pone al momento que ya se cortan las transmisiones en este canal. Y que aparentemente es la misma versión del año 1991. Exacto. ¿Por qué el año 91? Porque ese año hubo un intento de golpe de Estado y que entonces fue alertado por este canal de televisión de esta manera, de una forma de burlar el cerco informativo. Exacto. Y eso es lo que se repite en este caso y es una forma que se entiende también de protestar en torno a lo que es la imposibilidad de realizar el trabajo por la amenaza que hay debido a que finalmente Rusia ha tenido un control en cuanto a lo que se transmite localmente de este conflicto. Claro, y acá al menos hay lo que se puede ver, una intención de poder despedirse. Ellos entregan un mensaje. Claro, lógicamente detrás hay toda una situación que ya planteaba Carlos, que tiene que ver con la prohibición de determinados términos. Y en otros casos incluso ha habido derechamente canales a los cuales se les baja la señal, que no es acá lo que ocurre en esta oportunidad donde ellos tuvieron la oportunidad de plantear